Si sos fanático del pan dulce como yo y te quedó una sobra y qué sé yo y si fués poniendo un poquito duro anotá esta receta para reciclarlo French Toast con pan dulce Arrancamos, yo ya huelo el olor a pan dulce y me vuelvo loca es un sabor que te gusta de grande así que si a ustedes no les gusta de grande se van a acordar de este video Empezamos cortando rodajas como ustedes quieran, yo las voy a cortar de esta forma Cortamos lonjas de un dedo de grosor o lo que a ustedes les haya sobrado esto es indistinto Ahora vamos con lo que vamos a humedecer este pan dulce Leche, si quieren crema de leche también vale Huevo Una vez que se integró nos vamos a la cocción Embebemos la rodaja por todos sus laterales Escurrimos y lo mantenemos acá así calentamos la sartén Agrego una nuez de manteca Fuego medio, bajo que vaya de a poco cocinándose, caramelizándose no arrebaten con un fuego fuerte Vuelta y vuelta que quede bien dorado Me gusta mucho comer tostada francesa Plato, lluvia de azúcar impalpable miel, sirop, lo que les guste o mermelada también viene muy bien La costrita de arriba y adentro bien húmedo es un manjar Ahora sí ya tenés un desayuno o una merienda de campeones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!